Y es el tiempo de don Andrés, él y Mateo. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre el tema del regreso a la normalidad. Ciertamente hay una situación en el país y la gente añora de alguna manera ese regreso a la normalidad. Y lo dice de diversa forma. La gente lo dice hablando así entre ellos. Y algunos lo dicen como si fuera una decisión de vida o muerte. Pero ¿qué puede significar regresar a la normalidad después del coronavirus en la República Dominicana? Bueno, para nosotros, los dominicanos, la normalidad, con comilla, es la crisis. Lo rechazable es la normalidad. De una estructura de poder que tiene 20 años y que ha invertido como promedio en salud el 1.7 del Producto Interno Bruto. El más bajo de América Latina. Lo podemos comparar con países de estructuras socioeconómicas como las nuestras. y sin ninguna duda que es el más bajo de toda América Latina. Incluso podríamos decir que esa inversión no es en salud estrictamente, es el concepto salud. Y por lo tanto, en la práctica es todavía muchísimo menos de lo que la gente piensa. La normalidad, con comilla, desde el punto de vista de la salud en nuestro país, es desvencijar 56 hospitales para hacer durante 8 años grandes negocios de todo tipo. Miren, lo de los 56 hospitales al mismo tiempo, tenía una lógica que solamente al final ahora la hemos venido a comprender. Y era la lógica de tener opciones para hacer negocios con el aparato del Estado. Porque una característica que nosotros hemos señalado muchas veces del tipo de corrupción que se ha practicado en la República Dominicana tiene que ver con el hecho de que la corrupción ha pasado a ser política de Estado. De otra forma, uno no podría entender el candidato del Partido de la Liberación Dominicana ni podría entender que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana sea de Místocles Montaz. Yo creo que esos solos referentes y toda la madeja de negocios que ha significado esos 56 hospitales durante 8 años en un proceso de reconstrucción y construcción, etc. explican por sí mismos una parte importante de la carencia con la cual enfrentamos hoy el coronavirus en el país. Después del coronavirus, por lo tanto, no podemos regresar a la normalidad con comilla que nosotros hemos vivido. La normalidad nuestra no puede ser la de antes del coronavirus. La dilapidación de recursos, las botellas que sangran el presupuesto, el nepotismo, el clientelismo, las prebendas, la impunidad más descarada, onza, la al caso de Peña, de Diandino Peña, el caso de Punta Catalina, la justicia corrupta y maniatada, los préstamos, la inseguridad ciudadana, el desempleo juvenil, Corde o Isoe, el nuevo ingrediente de los codinomes de Punta Catalina. Y yo podría seguir nombrando una enorme cantidad de cosas relativas a eso que muchos llaman regresar a la normalidad. Una cosa cierta que ha ocurrido con el coronavirus a nivel mundial es el hecho de que una enorme cantidad de filósofos está hablando sobre las angustias de la contemporaneidad. Yo me he asombrado leyendo la prensa internacional, las declaraciones que se publican en las redes, de esa enorme cantidad de filósofos que hablan y hablan sobre el coronavirus, lo que significa su relación con el capitalismo, qué va a pasar después del coronavirus, muchísimas reflexiones filosóficas, abundantes. Casi todos los filósofos han salido a la palestra, a la batalla, a poner ideas en circulación. Ustedes lo pueden buscar, Habermas, Bin Chulhuang, También ese filósofo surcoreano que ha estado propiciando muchas reflexiones, Hagan Ben, Nuccio Ordine, una enorme cantidad de filósofos están hablando del coronavirus y los efectos que van a producir en el orden social. Y si hay una cosa en la que esa enorme diversidad de pensamiento puede considerarse unánime, es el hecho de que el mundo ya no será el mismo después de la pandemia del coronavirus. Ahí confluyen prácticamente la totalidad de los pensadores contemporáneos respecto del análisis de la realidad que tendremos que afrontar en las dos vertientes caracterológicas del momento en que estamos. Es decir, en la sanitaria y en la que tiene que ver con lo económico, con la recomposición de las ideas que el liberalismo impuso en la práctica política y social prácticamente del mundo que hicieron hegemónico los pensadores liberales. ¿Por qué? Porque antes la confrontación que se estableció por la hegemonía del pensamiento liberal era la del Estado frente a la economía. Y el mercado entonces aparecía como esa mano invisible de la que hablan casi todos los liberales que regulaba todas las formas de existencia de la vida social. Ya esas dos entidades del proceso social, el mercado y el Estado, no van a aparecer jamás solo. El coronavirus ha puesto sobre el tapete la comunidad y por lo tanto hay un factor esencial gravitante en lo que desde el punto de vista económico tendrá que ocurrir después de la pandemia del coronavirus. El mundo ya no será el mismo después de la pandemia, proclaman los filósofos casi a unanimidad a nivel mundial. La República Dominicana no debe ser la misma tampoco después de la pandemia.